La mayoría de las caminatas que se realizan en la costanera de Corrientes tienen que ver con prevención de enfermedades. La que le mostramos no es la excepción. El pasado 31 de octubre, en el marco del Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras, el Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico Juan Pablo II organizó una corre-caminata de 3 kilómetros por la costanera sur con el objetivo de concientizar a las personas sobre la prevención de situaciones que producen quemaduras. En la oportunidad, la jefa del Servicio de Quemados del Nosocomio, doctora Marta Vergara, detalló que las quemaduras son lesiones que se producen en situaciones que se pueden prevenir y que muchas veces producen secuelas graves para toda la vida y que mayormente se dan en niños de 1 a 5 años. Cabe consignar que esta fecha surge en homenaje al doctor Fortunato Benaym, titular de la fundación que lleva su nombre, destinada a la asistencia y prevención de las quemaduras. La quemadura es una lesión en la piel que puede ser causada por distintos factores, algo caliente, fuego, agentes químicos, electrocución, entre otros. Se clasifican en tipos A, B y AB, según las capas de la piel y los tejidos lesionados. Hay muchos tips de prevención de quemaduras que por cuestiones de tiempo serían imposibles enumerar, pero destacamos por ejemplo que quienes manipulen líquidos calientes no deben hacerlos con niño en los brazos, evitar que los más pequeños jueguen en la cocina con ollas, sartenes y cafeteras, además de colocar hacia adentro y atrás los mangos de los utensilios que van al fuego. Cabe destacar que la actividad se completó con la entrega de folletería, diálogos de prevención con los padres presentes y entrega de trofeo a los participantes. Agradecemos la invitación deseando que se repita.